hola buenas tardes bienvenidos a la decoración de mi pequeña cocinita pues en esta ocasión le he quitado la cortina a esta ventana y le pienso poner algunos pequeños detallitos la voy a dejar unos días así esta lamparita yo la hice con papel un rollo que compré y lo fui recortando y simplemente pegando y así quedó con el tema de café continuaré poniendo esta plantita que es de mi hija la flaquita y le gusta tenerla cerca de la luz el maceterito lo compré en un yarsel esta plantita me la regalaron en un convivio no recuerdo cómo se llamaba la chica la flor me la regaló una compañerita que se llama idolina ella la hizo estos animalitos que parecen alebrijes pero en realidad no son tienen otro nombre diferente mi mamá me los trajo de méxico todos los hacen redonditos aunque sean diferentes figuras como esa es una cebra gordita gordita y este es un guajolote y así sucesivamente todos como les digo tienen la misma figura pero pintados diferentes mueven su cabecita y algunos su colita esta es una mariposa y aquí está el puerquito está bien chistosito y el pescadito miren el puerquito mueve el rabito y el pescadito mueve su colita por aquí vemos también el jinete en su toro miren hasta con su tejana y está el pingüino también con su sombrero y luego el osito y así y así ha quedado esta ventana se ve muy clarito porque no tiene cortina aún y ahora les muestro esta pequeña tablita que compré en la marchal pero mi hija la güerita la pintó y le puso ese letrerito estas letras de tercera dimensión yo las hice son de madera con papel y del mismo rollo que forré la lamparita recorte para forrar las letras y así me han quedado la pintó y así me han quedado estas letras las voy a poner aquí para tapar este tubo del microondas vamos a ver cómo queda si si se tapa y aquí puse también este si se tapó miren me gustó mucho cómo quedó ahí también ahí a mano derecha está el cuadrito que hizo la chinita esta cajita es una cajita que tenía queso entonces yo la decoré con el mismo rollo de papel le puse esos recortes de café y aquí dentro puse las servilletas porque quedó exactamente de la medida así ya nada más saco las servilletas que necesito y las pongo en la mesa y las que me sobran pues las regreso aquí me gusta también mucho las cositas en miniatura este jueguito de té es un recuerdo de nuestro viaje a san miguel de allende guanajuato ahí lo compramos miren tiene unas tacitas bien pequeñitas y tienen un dibujo un dibujo de un changuito y es café su dibujo por eso me gustó también porque combina con mi cocina y miren qué chistosos platitos miniatura y trae pues las tres jarritas muy chistositas esta otra miniatura de su platoncito y los cuatro jarroncitos los traje de nuestro viaje a quiroga michoacán son pintados a mano y son hechos a mano y los vendía a una aguarecita de las que se sientan así en la banqueta algunos ya se les ha quebrado las en la cita pero así las la tengo traen sus hoyitos como para que lo cuelgues en la pared pero a mí me gusta ponerlo sobre mi estufa aquí tengo unos animalitos en miniatura que son desde que mis hijas hacían sus trabajos en la primaria ocupaban para hacer algunos proyectos estos animalitos pequeñitos y pues yo me los fui dejando y aquí los tengo de recuerdo también este chef es un muñequito que ya está bien viejito ya tiene muchos años pero me gusta mucho porque pues como mi esposo es chef como que me recuerda mucho a él ya está quebrado miren este pues yo le puse aquí un palito para sostener su cabeza traté de ponerle resistor pero no funcionó y este molinillo para la miel también me gusta mucho venía con una miel que compramos y aquí se lo he puesto me gusta mucho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así quedó. Gracias.